Bueno, venimos a apoyar la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución porque de lo contrario nuestra Constitución estará muerta en Cataluña. El imperio de la ley habrá dejado de existir y el golpe de Estado separatista quedará impune. Para nosotros es una de las medidas que tiene que tomar el gobierno de Rajoy que en estos momentos ha actuado de una manera decepcionante convirtiéndose en una estatua de sal petrificada en la ventanilla del Tribunal Constitucional. El gobierno tiene que gobernar, no puede esconderse detrás de las togas de los magistrados del Constitucional ni detrás de las faldas de la señora Merkel. El gobierno lo que tiene que hacer es aplicar nuestra Constitución, suspender la autonomía y tomar el mando en Cataluña. Eso implica también sacar del poder a todos los que están participando en el golpe de Estado. Por eso nosotros hemos puesto hoy de nuevo una querella contra todo el gobierno de la Generalidad y contra toda la Mesa del Parlamento por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia a los tribunales, usurpación de funciones, conspiración para la sedición y para la rebelión. Entendemos que son delitos suficientemente graves que además alteran la convivencia nacional y ponen en riesgo la unidad de nuestra patria como para que el gobierno dé instrucciones para que en estos momentos sean detenidos inmediatamente y puestos a disposición judicial todos los responsables del golpe de Estado separatista que se está planteando a plazos en estos momentos. La actuación de proporcionalidad del gobierno de España me parece una auténtica desproporción. Responder a un golpe de Estado y al peligro de que la unidad de España deje de existir acudiendo al Tribunal Constitucional me parece una insensatez que pone en riesgo la herencia recibida por millones de españoles, también por millones de españoles que hoy en Cataluña se sienten abandonados por el gobierno de España y que pone también en riesgo el futuro de nuestros hijos. Se da la impresión que en España hay un miedo para aplicar lo que es la ley, lo que es la democracia. ¿Qué pasa en España, en su país? En España hay miedo para aplicar la ley a los políticos y muy especialmente a los políticos separatistas, pero no hay ningún miedo para aplicar la ley a los ciudadanos. El Estado es tremendamente implacable cuando un ciudadano aparca mal, se salta un semáforo en rojo o supera el límite de velocidad o no paga sus impuestos. El Estado es realmente eficaz, pero el Estado es verdaderamente inútil contra otros políticos, especialmente contra los separatistas. Tenemos entendido que usted ha viajado desde Madrid a Cataluña. ¿Por qué ha tardado tanto para viajar más a Cataluña? Bueno, yo vengo a Cataluña cada vez que se convoca algo de esta naturaleza, desde hace muchos años, y me siento especialmente concernido, tanto como un catalán, igual que creo que un catalán debe sentirse concernido por lo que ocurre en mi tierra vasca. Yo creo en España y creo que es una nación indivisible. Muchísimas gracias.